Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo como desinstalar Bloodstrike que en este caso lo tenemos aquí a ver déjenme ponerlo ok en este caso lo tenemos aquí y si nosotros lo queremos desinstalar no se deja miren por ejemplo vamos a ponerle clic secundario desinstalar y nos vamos a buscarlo aquí en donde se deben de desinstalar las aplicaciones y no nos sale miren no sale inclusive hoy estamos la fecha de hoy estamos a 4 del 11 del 2024 y aquí podemos ver que no hay nada instalado el 11 bueno el 11 si pero el 11 2 no el 4 el 11 1 no el 4 y no tenemos nada instalado así inclusive si buscamos por ejemplo vamos a buscar Blood miren no nos sale para nada entonces como le hacemos para desinstalarlo te traigo este pequeño tutorial lo que vamos a hacer es muy sencillo nos vamos a ir a la carpeta que nos sale aquí abajo o aquí en donde está el de Bloodstrike le vamos a dar clic secundario y le vamos a poner en abrir la ubicación del archivo aquí tenemos la ubicación del archivo pero para entrar más o sea para que tú sin en dado caso ya no lo tengas aquí le puedes dar acá y aquí está Bloodstrike y también clic secundario y abrir ubicación del archivo y aquí no sale la ubicación del archivo pero te voy a enseñar cómo hacerlo cómo entrar tú desde el principio nos vamos a la carpeta que nos sale aquí y si no nos sale le vas a poner aquí en el buscador explorador a ver explorar ahí está miren explorador de archivo y no sale aquí aquí estamos al principio de todo nos vamos a ir aquí de la el panel del lado izquierdo donde dice este equipo nos metemos ahí donde dice este equipo y nos vamos a meter donde dice disco local c ahí nos vamos a meter en la carpeta que dice archivos de programa x86 que en este caso sale aquí y aquí nos van a salir todas las aplicaciones juegos que tengamos instalados en primer lugar nos hace nos sale Bloodstrike miren esta es la carpeta de ubicación del archivo si lo podemos ver y lo abrimos directamente de aquí abrir la ubicación del archivo es la misma carpeta ven lo único que tenemos que hacer es seleccionar todos los archivos y ponerle desinstalar en el teclado te sale el la tecla arriba de las flechas nos sale una tecla que dice de led le damos de led o si no en tu caso le ponemos el mouse en algún archivo de aquí que ya esté seleccionado todo y le vamos a dar clic secundario y le vamos a dar en eliminar ok entonces le damos eliminar y nos va a desinstalar absolutamente todo a bueno y también hay que desinstalar lo de acá lo desinstalamos de acá que dice el papel de reciclaje le damos clic secundario vaciar papel de reciclaje le ponemos y ahí borra todos los archivos ahora como nos damos cuenta que si se desinstaló vamos a abrir blood strike le damos clic y miren lo que nos sale windows está buscando launcher para ubicar el archivo usted mismo haga clic examinar ya no aparece entonces esto ya no funciona porque ya lo desinstalamos es decir no es que no se haya instalado pero se instaló como un driver aparte o sea como un como un software aparte independiente como si fuera un pendrive es que conecta si trae ahí instalado el windows por eso no lo instalo como que directamente en la computadora sino como aparte por eso no lo puedes desinstalar miren si le damos doble clic aquí nuevamente no sale que no encuentra los archivos quiere decir que ya lo desinstalamos lo único que tenemos que hacer es eliminar esto ya sea lo arrastramos a la carpeta de papelería de reciclaje o le damos clic secundario eliminar aquí nuevamente clic secundario y de bueno aquí en desinstalar pues ya no nos deja desinstalar vamos a ver si lo podemos eliminar bueno aquí sale la ubicación del programa a ver dónde está cap cut existe los de strike vamos a ver si lo podemos desinstalar que pueda como administrador anclar restaurar versión anterior enviar eliminar ya lo eliminamos a ver si con eso lo podemos ya no nos sale efectivamente así se desinstaló así se eliminó vieron bien lo vamos a volver a poder ver que ustedes vean ponemos aquí y le ponemos bueno en anclar cambiar vamos a meternos aquí está vamos a recuperarlos no le damos clic restaurar ahí lo restauramos y ya deben de salir aquí ven siguen saliendo para quitarlo de aquí le damos clic secundario le damos en más eje abrir ubicación del archivo aquí sale solamente un acceso directo entonces lo vamos a clic secundario o sea clic derecho y le ponemos en eliminar ya nos eliminó todo que más hay por aquí déjenme buscar blog lo strike aquí nos sale una aplicación pero nuevamente se abre ubicación del archivo aquí sale también blog strike lo que vamos a hacer es de es eliminarlo ejecutar eliminar ahí está absolutamente todo lo que hay de blog strike cancelar y ahora si eliminamos vaciamos la papelería y ya no nos va a salir aquí en ningún lado vean en ningún lado no sale blog strike ahora lo vamos a poner vamos a escribir blog lo strike ya nada más nos sale en resultados de búsqueda pero aquí ya no existe en nuestra computadora de esa manera eliminamos blog strike porque de verdad no sé por qué lo hacen tan difícil los chinos yo la verdad lo instale pero no lo no lo no lo abrí porque pide muchos muchos permisos inclusive te pide una cuenta o sea si he hecho mucho eso pero la verdad no me dio confianza y dije mejor lo lo desinstalo para que no tenga problema porque aquí tengo todas mis cuentas principales y me hackean cualquier cosa pues mejor me evito ese problema ok y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy si nos vemos para la próxima bye